¡Buenadísima! Entonces vamos a empezar a ver con la gente, vamos, acompaña gente, vamos papá, vamos, otra vez. Tigre, ¿cómo lo está pasando? Lo mejor, lo mejor es que seguirlo haciendo año por año. Cuéntame tu hermano, ¿cómo va todo? Bueno, todo bien, el séptimo encuentro con Alex Luna, esto es, wow, cuánta gente. Estamos felices aquí, con un encuentro con todos los bonaeros. Todo bien, aquí con los bonaeros, tú sabes. Ay, bien, tú sabes, como todo año, aquí dando tita el reencuentro. Con el reporterito, ustedes saben, internacional. Trae gente buena de la provincia, mons.nuel Carlos, está aquí mi amigo personal. Y bueno, y bueno, Carlito, cuéntame. Todo bien, todo bien, gracias a Dios, disfrutando con mi gente de Bonao. Yo le quiero dar un charro a toda la gente de Bonao, mi pueblo de Bonao, yo soy de La Sanche. Bebé, Equina, La Mercedes. Un saludo a toda mi gente de Bonao, estamos aquí compartiendo con Grace, Fabián. Reporterito, señora, acabando, como siempre, el nombre está hecho, el nombre está hecho, el nombre lo dice, reporterito. Aquí, tráfico de uno, para mi gente, para el pueblo, para todo lo que sea, coger reporterito, siempre adelante, adelante. William, William, ¿cómo te sientes? Yo estoy bien, gracias a Dios. William, ¿cómo te has sentido hoy en el reencuentro de los bonaeros aquí en el parque? Excelente. ¿Cómo te sientes hoy aquí en el décimo tercero reencuentro de los bonaeros? Muy bien, muy bien, y muchísimas gracias por tu salario. Me siento bien aquí con tantos bonaeros que hacía mucho tiempo que no veía. Un saludo a la gente de Bonao, aquí compartiendo con todo el mundo. Un saludo a mi gente de Bonao, desde el reencuentro de los bonaeros aquí. Eduard, Batista y Alessandreo. Un saludo a la gente de Bonao, desde el reencuentro de los bonaeros que se ha dado un fenomenal reporterito internacional. A todos los bonaeros que se encuentran presentes esta tarde aquí, compartiendo con todos sus amigos y con pueblanos. Estamos aquí en Parso, compartiendo con las amistades. La de Bonao City, en el cual directamente soy un residido, residente, que quiere lo mejor para el pueblo. Saludo a la gente de Bonao, de la privada. Creo que estamos activos aquí, de la privada. Saludo a la gente de Bonao, estamos participando aquí en el evento. Y si sigue aquí apoyando a mi gente de Bonao. Mucho gusto, soy Raúl Sol, el amor, el reparto de una. Estamos en Parso, en el décimo, tercer reencuentro de las estrellas de la exluna. Un saludo a mi gente allá en Bonao, especialmente a la Alta Gracia. Un placer y qué orgullo sentirme de poder compartir con ustedes. Y estar junto a toda esta persona bella que Dios nos dio la oportunidad de compartir con toda esta gente de Bonao. Bendiciones. Yo me siento alegre aquí de ver a toda mi persona. Yo me siento en lo que más. Saludo, saludo a la gente de Bonao de acá, del encuentro. Las estrellas de la luna, la hemos pasado muy bien, un día excelente. San Isidro en la casa aquí. Señores, directamente desde la capital del mundo, Estados Unidos. Pero representando a la comunidad de San Isidro. Aquí, lo que no pudo venir este año, vengan el próximo, señores. El 24, ahora vamos a Guayano, en Lorenz. Ya ustedes saben. Mi gente, duro, duro aquí. Los crípolos mentados de la vida de Vargas. Barrio, Puerto Rico, todo el cuentazo de allá. Adelante. Desde San Isidro City. Estamos activos aquí. Estamos aquí compartiendo con los bonaeros. El reporterito como es, siempre activo. Adelante. Aquí disfrutando de Junte, aquí con toda la bonaerese. Estuvo para toda la provincia de Monseñor Noel. Aquí estamos compartiendo de piedra blanca por ahí. Estamos aquí, compartiendo con nuestra gente de Bonao. Monseñor City, ya ustedes saben. Jarao va en la casa, con mi esposa aquí. Un saludo para mi gente de Bonao. Se les quiere mucho. Hola la gente de Bonao. Saludos, saludos. Un saludo allá a los tigres de la Dominicana, tío. El perro de este lado. Un saludo allá para mi gente de la selva de Bonao. Buenas tardes, muchos saludos, muchas bendiciones. Que la pasemos bien, la gente de Bonao. ¡Viva Bonao! Saludos para mi gente de Bonao City. Saludos para Bonao City. Un saludo a mi gente de piedra blanca, yo en Bonao. Un saludo de corazón para el torito, mi hermano, yo en Bonao. ¡Epa! Toda la gente de mi Bonao, aquí de New Jersey City. Saludos a mi usted Bonao, hermano mío. Saludos, saludos, hermanos tíos. ¡Qué bueno verles! Saludos para la gente de Barrio La Flora. Como yo he sido un hombre. Saludos a toda mi gente de Bonao. Y muchas gracias por venir a apoyar el evento. Bueno, señores, eso que escuchan en el fondo del Gran Combo de Puerto Rico. Vamos a la gestión para que esté el próximo año. ¡Ao siempre para adelante, mi hermano activo! Estamos aquí presentes, que te junte, maravilloso. Gracias por la oportunidad, aquí compartiendo con la comunidad de Bonao. Y también los amigos de Bonao. Que vinieron de todo el país a compartir con nosotros aquí. Gracias a la luna por esta convocatoria. Un año más, me parece que esta es la décimo... Décimo tercera. Décimo tercera, ¿verdad? Bueno, pues cada vez mejor. Y cada vez dándole más apoyo para esto. Y a usted, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, madre. Y ustedes saben, seguimos aquí caminando y buscando los saluditos. Gracias por pedir a para el mundo que lo sepa. Desde Bonao City. La gente madura. Lo más duro que hay. ¡Muy de Cueva! ¡Muy de Cueva, toma! Aquí estamos. Bonao City, en lo harto. México en la casa. Todos mis amigos de Bonao allá. Del Prosperidad, del Partido de Ubre. Saludos a todo el mundo allá en la privada. ¡Muy de Cueva! ¡Eso, verdad! ¡Proporidad activa! ¡Proporidad en función! ¡Proporidad en función! ¡México con 16! ¡Proporidad México con 16 aquí activo! ¡Activo, activo aquí! El reporterito. Un saludo a mi gente de las Flores, los Amapolos y la Pedro Santana. Y un saludo para la gente noble de la provincia de Monseñor Novel, que se da cita todos los años en este gran evento. Un saludo a Bonao allá, de parte de la calle. Sabana del Puerto. Un saludo para la gente de Bonao. Un saludo para la gente de Bonao allá. Pasándola bien aquí en el encuentro de Bonaense. Aquí de la Flores y la Mercedes. Los transformadores, encendidos. Bonao City, Bonao, los transformadores y Juma. Juma, Bonao, ahí tranquilo con los muchachos. ¡Eh, mi gente de la calle Sila Pepi! Estamos aquí gozando, disfrutando de este momento. A eso fue que yo vine para acá, a disfrutar. Vamos, que malo City. Un saludo a los muchachos allá de la calle Martino. Y de la propiedad, y de la propiedad, y de la barra. A toda la gente de Bonao. A toda la gente de Bonao. Logre Fuse. Prosperidad. Logre Fuse. La privada. Prosperidad soy yo. Un saludo a Bonao. Buenos señores y señores. Estamos compartiendo con los goleeros el ruto de los contentos. ¡Eh, eh, 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 eh. Salud. La Mercedes. El barrio caliente. Salud para Freddy Empanada, calle Los Santos. Gente, Bonao, activo, activo, activo. Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiero Bonau Family Ya lo saben, Bonau Family Al reencuentro de los bonaenses En Lorenz, Massachusetts Próximo 24 Que nos acompañen como ha sido hermosa esta actividad Así queremos que sea la de Lorenz, Massachusetts Es mi tierra como una monofilia Y al oírla me provoca cantar Es mi tierra como una monofilia Y al oírla me provoca cantar Como yo he sido un hombre Ya le doy un saludo a la gente de Bonau Los quiero muchísimo Que me ha gustado dar un buen evento ¿Cómo se llama? David Don Martínez Y de la Pedro Santana también Un saludo allá a los bomberos Estamos aquí disfrutando Con todos los bonaeros El Patterson Saludos para la gente de Bonau Cuando usted quiera saber el deporte Míralo ahí La enciclopedia del deporte en la República Dominicana Y es de Bonau Orgullo de Bonau Estamos aquí Roby, reporterito Compartiendo con toda la gente de Bonau Un abrazo Serie 48 Con todo el cariño del mundo Buenas tardes Bueno, necesitamos unas buenas noches Estamos aquí reportando en vivo Desde New Jersey Donde estamos pasando Una tarde espectacular Aquí están ahora el latito Mi hermano le da esto Dime, Orlando Todo bien, disfrutando Todos estamos compartiendo Todos los bonaerenses Somos todos unidos Estamos compartiendo aquí en Bonau Porque esto es Bonau Esto es una parte de Bonau Con el reporterito ¿Cómo te sientes hoy Compartiendo con tantos bonaeros aquí? Bueno, mira Me siento sumamente bien Me siento feliz De ver a todos los bonaeros Con su familia Aquí en la ciudad de Patterson Compartiendo Pasando un día agradable Bonito Jugando softball Cocinando aquí en el parque Compartiendo en familia como se debe Me siento feliz Feliz y contento De mirar a Bonau Reunido siempre Trabajando con una sola causa Uno de los representantes Que tiene la provincia Monseñor Aquí en Párez Señores Un verdadero bonaerense Dile a tú, Nelson ¿Cómo te sientes hoy? Estamos felices y contentos Realmente De estar compartiendo Con tantos amigos Que teníamos tanto tiempo Que no teníamos la oportunidad De saludarnos Pero gracias a Dios Hoy hemos tenido El placer De compartir Este gran momento Aquí está también Nuestro amigo José Luis Que viene desde Bonau Especialmente para el Junto de los Bonaeros Aquí estamos Un saludo muy especial Para el amigo personal Del reporterito El doctor Néstor Bimentel Bueno, me siento muy bien Haber de estar aquí con ustedes Con la gente de Bonau Y decirles que estas actividades Deben hacerlas frecuentemente Porque los bonaeros Damos un baño Y la gente de Bonau Que somos gente buena Acompañando A los bonaenses Ausentes Aquí en este pueblo Como siempre Este año Se ha dado Mucho mejor Que otros años Ha llovido Y aquí ha podido Venir más personas De otros estados De otros pueblos Porque aquí Si cabemos Muchos bonaenses El síndico número uno Que tiene es Bonau City Nuestra provincia Monseñor Noel El mejor trabajo Que ha hecho En Bonau Es este Que está aquí Míralo por allá Darío ¿Cómo te sientes aquí En el parque hoy? ¿Cómo te atiendas? Hermano Estoy entre hermanos Contigo Con Rosado Con Luis Me siento como si estuviera En familia hermano La verdad que sí No hay un año Que yo No venga aquí Cuando se celebra esto Y me alegro De que hoy Prácticamente Es el doble De las personas Que vinieron el año pasado Fue llevo todos los años Cuando vine y cambiaron En el sitio Y wow Se va a dañar Pero parece que sabía Que viniera tanta gente Con este estadio Tan grande De verdad que estoy muy contento Tienes toda la razón Darío La verdad que se ve Mucho más espacio Hay mucho más Sombra también Hay más gente Hay más gente también Es verdad Seguimos de una vuelta señores Darío Sigue Adelante hermano Que a mi gente Tiene que respetar Que a mi pueblo Deja de querer Que a mi gente Tiene que respetar Que a mi pueblo Deja de querer Su tierra que ha sido La mía Yo con nada La puedo comparar Es mi tierra como un amor El mejor reporterito que hay Díselo 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 Tengo un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi lección Tengo un grito de emoción 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 Con toda nuestra gente Con toda nuestra gente Deborado La gente de la provincia Monseñor No es Décimo tercer encuentro El reporterito internacional Provin Rosado En vivo Tu reporterito internacional Desde aquí despedimos Esta transmisión La calle TV Tu reporterito internacional En cámara Mi compadre y hermano Nilsson Rosado Esta la pasamos bien hoy Pueden ver Cuanta gente Hubo aquí En el reencuentro Los bonaeros Estamos en El décimo tercero Reencuentro de Alex Luna Y Ramón Rosario Y todos los otros Equipos que están aquí Desde aquí Se despide Tu reporterito internacional Bye bye